De acuerdo a las autoridades educativas, los padres de familia y sus hijos deben de cumplir varios filtros para evitar un mayor contagio de casos de COVID-19. El primero es el cumplimiento de las medidas sanitarias en casa, luego el uso de mascarilla en el transporte público y la desinfección al ingresar al centro de estudio. El alcohol gel es la mascarilla que bastante importa porque esto nos ayuda siempre en el desarrollo de estudiar y de salir y cuidar a nuestros seres queridos. Sí es importante porque así se evitan los contagios y así mismo podemos seguir viniendo a la escuela donde se aprende más que estando online. Eso se ha experimentado con el año pasado que estuvimos online y el aprendizaje no fue el mismo. Se vio que la falta de compañeros o los compañeros mismos ayudan bastante con lo que viene a ser la salud mental. Así como estos alumnos cumplen con las medidas sanitarias, las autoridades de educación y salud continúan con la desinfección de los centros escolares. Hay kits también, anticovida, hay todo un proceso establecido, las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, lavado frecuente de manos. La capacitación de los chicos también. Yo me asombraba en algunas de las escuelas que he ido como ellos también ya asumen ese conocimiento también y lo aplican de alguna manera. Estas jornadas de sanitización en las escuelas son importantes porque así se protege la salud de los alumnos, el personal administrativo y docentes. Por su parte, el viceministro de Educación aseguró que existen protocolos de cuido para aquellos maestros que resulten positivos al COVID-19. Instó a cada uno de los directores de las instituciones públicas y privadas que respeten estos lineamientos para la salud de los docentes y para eso existen reglas establecidas. Está establecido cuando hay medidas, cuáles son los procedimientos, comunicarse con los teléfonos del Ministerio de Salud, ponerlos en contacto con las clínicas a disposición más cercanas. Hay toda una estrategia definida con protocolos establecidos para cómo proceder en esos casos. Nosotros, incluso a nivel central, en el Ministerio, cualquier persona, no solo que tenga síntomas, sino que ha estado en contacto con un pariente o con algo que tenga síntomas, tenemos un protocolo establecido para que tome las medidas de seguridad, se retire a su casa por un tiempo, se hace teletrabajo. Hay todo un esquema definido de grupos de trabajo. Finalmente, el funcionario también aseguró que si el personal administrativo y alumnos cuentan con síntomas de COVID-19, deben recuperarse en casa. Para Carasucía Noticias, Miguel Castro.